¡Listo! Y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor y en sentimientos Descubre los secretos que tú y nadie más que tú Escondes dentro del alma Es un experto en felicidad, sabe tazar el dolor Conoce la verdad Y cada noche encuentra la luz de alguna estrella Hay un sueño que no acaba jamás Que despierta junto a ti al despertar Que te lleva a donde quieres llegar Si tú lo quieres Hay amigos donde quiera que vas Donde menos se pudiera esperar Hay amor cuando terminas de amar Que nunca muere En una calle de la ciudad En medio de la ciudad Está el taller del orfebre En su balanza pesa metal Y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor y en sentimientos Hay un sueño que no acaba jamás Que despierta junto a ti al despertar Que te lleva a donde quieres llegar Si tú lo quieres Hay amigos donde quiera que vas Hay un sueño que no acaba jamás Hay un sueño que no acaba jamás Hay un sueño que no acaba jamás Y siempre puede juzgar la talla del corazón Y siempre puede juzgar la talla del corazón ¡Suscríbete al canal!